Kamala Harris, aventaja a Trump en las encuestas presidenciales de Estados Unidos. La contienda presidencial en Estados Unidos se encuentra en un estado extremadamente competitivo, con recientes sondeos indicando una ligera ventaja para la vicepresidenta Kamala Harris sobre el expresidente Donald Trump. Según una nueva encuesta, Harris tiene un apoyo del 50%, comparado con el 45% de Trump. Este panorama es un cambio significativo respecto al mes anterior, donde los republicanos parecían tener la delantera. La ventaja de Harris no solo se refleja en las encuestas generales, sino también en medidas más específicas de intención de voto. Entre los votantes registrados, la vicepresidenta lidera por un margen de 49% a 45%, y entre los posibles votantes el margen se amplía a 51% contra 45%. Sin embargo, en temas como economía e inmigración, Trump aún mantiene la superioridad en la opinión pública. Estos datos sugieren una revolución en las expectativas para el partido demócrata, que había enfrentado pronósticos desfavorables bajo la candidatura presidencial de Joe Biden. Ahora, con Harris como candidata, el mapa electoral se está redibujando a favor de los demócratas, particularmente en estados clave que podrían decidir el resultado de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. La importancia de este cambio se observará claramente en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde Harris aceptará oficialmente su nominación. Mientras tanto, Trump planea intensificar su campaña con numerosos actos públicos, buscando captar la atención antes de que el foco se centre completamente en la Convención Demócrata. El redibujamiento del mapa electoral por parte de Harris ha convertido estados previamente considerados como seguros para los republicanos, como Arizona, Georgia y Nevada, en terrenos competitivos, según análisis del Code Political Report.